Sobre el escenario, como si de verdaderos artistas se tratara, muestran lo que han aprendido en el taller de teatro. Una actividad que empezó en 2011, que se imparte durante ocho meses al año y que en alguna ocasión llegó a contar con medio centenar de alumnos. Los beneficios son múltiples según afirman los responsables. Somos un consejo pequeño, parece que están como muy juntos, pero al tiempo están aislados. No coinciden en el colegio, ni en el parque, y entonces aquí se relacionan de distintas localidades del consejo. Los padres fueron los primeros en apreciar las bondades de estos talleres y ver el potencial de sus hijos y entender que esta actividad les podía entusiasmar. Lo traje aquí porque le encanta la música, la interpretación y demás, y cuando conocimos este taller, vinimos por casualidad a ver un musical y al crío le apasionó. Entonces, desde ese momento, él dijo que quería venir, que quería venir. Lo traemos a Jaime básicamente porque a él le gusta mucho. Le gusta mucho actuar, le gusta mucho estar delante del público y lo traemos básicamente también porque creemos que es una iniciativa muy buena a la hora de aprender a hablar en público, memorizar textos, relacionarse con otros niños. Pero lo que más nos interesa es conocer la opinión de los verdaderos protagonistas, así que se lo preguntamos. Lo más chulo es las cosas que hacemos, los juegos, y ver que a la gente le gustan las obras y el trabajo en equipo que hacemos entre todos. Me gusta por los juegos que hacemos y a veces interpretar a algunos personajes que son muy chulos. Y a veces lo más complicado es poner voz de señor mayor, como por ejemplo así, o sorpresa, como no sé, sí. Otra de las actividades que promociona el Consejo de Soto del Barco es el de Familias Lectoras, un proyecto que empezó en 2017 y con el que se quiere fomentar la pasión por los libros a la vez que reforzar el vínculo afectivo en el hogar. Una experiencia a la que se han sumado en este tiempo unas 20 familias que se han fotografiado en distintos momentos compartiendo lectura, imágenes que están colgadas en las casas de cultura del Consejo y en redes sociales. Cuando los niños son pequeños o no saben leer, los padres sí que les leen, pero cuando empiezan a tener esa autonomía en la lectura, los padres lo abandonan y les dicen, bueno, pues ahora que ya sabes leer, mejor que leas tú solo. Y lo que queremos es realmente que se siga leyendo en familia. Soto del Barco es todo un ejemplo de que incluso en consejos pequeños se puede sacar adelante iniciativas culturales con imaginación y mucho tesón. El reto ahora es conseguir implicar a una franja de edad que se resiste, el de los adolescentes. Cuando son pequeños niños sí participan mucho, de hecho muchas de las actividades que hacemos son para niños, pero luego cuando entran en la adolescencia ya tienen otros intereses parece ser y se vuelven a enganchar yo creo que a la treintena. Finalizamos este recorrido tal y como empezamos, sobre el escenario del Teatro Clarín, dejándonos envolver por el duende de estos pequeños artistas que para despedirnos han decidido sumergirnos en un musical para trasladarnos con sus voces hasta el mismísimo Broadway.